Me está llamando la persona de Arabia Saudita. La vamos a contestar solamente porque no va a entender nada. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Vamos. Ya, ok, ok. O sea, es como de premios. Ah, es una botella de regalos. Ok. Vamos, gente. Ayúdenme. ¡Vamos a ganar! Vamos. Vamos. Wow. No, no. Wow. Vamos. Vamos. Tap, 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 tap. 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 Mi, que está Camila Cunado. ¿Qué? Mi, que está Camila Cunado. Voy a ganar. Vamos. Vamos. Winner. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso? ¿Es vorceña de perro? ¿De perro? ¿Qué? ¡Tap! ¡Tap! ¡Vamos, tap! ¡Tap! ¡Tap! ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. I don't understand. No. Lechi, García, roda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ganarlo! Jordi, viva amigo. I'm from Tunisia. ¿Dónde? Tunisia. Túnez. ¡Oh, guau! ¡Saludos a todos! Vamos, tap, tap. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. La posee increíble ahorita. Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro.